El IBEX 35 ha cerrado la primera jornada de la semana a la baja, pierde un 0,38%, se ha situado en los 10.555 puntos, en una sesión en la que el resto de bolsas europeas han cerrado divididas y la prima de riesgo española se ha situado en niveles del año 2009. Dentro del selectivo español, las acciones de Grifols han sido las más alcistas al sumar un 1,84% al cierre. Le han seguido ArcelorMittal e Inditex, que han avanzado un 0,62% y un 0,59% respectivamente. Al otro lado de la tabla, Banki ha sido el valor más castigado, ha perdido un 4,31% al cierre el día en el que se ha hecho público que la entidad ha ganado 816 millones de euros en 2017, un 1,4% más. Pero los costes de la integración de BMN asumidos al cierre del año han reducido la cifra a 505 millones, un 37,3% menos que hace un año. Un sacrificio, dicen, para obtener mejores resultados a largo plazo, según la entidad. La prima de riesgo española, como digo, ha bajado hasta el entorno de los 72 puntos básicos al cierre de la sesión. El euro se mantiene, se cambia a un dólar 24 centavos. Y en el mercado de materias primas, el barril de crudo brem ha bajado hasta el entorno de los 69 dólares por barril al cierre del mercado español.